Hola que tal familia bienvenidos al canal soy fran 69 vamos a seguir con las misiones de nomans sky acordaros que el viernes concluimos cómo construir la terminal agrícola la tenemos ahí construida y tenemos al colega que qué tal y ahora vamos a continuar con expande tu base acordaos que nos había pedido crear unas placas base no tenemos el diseño y necesitamos hablar con el compañero y dragón para que nos facilite el tema pero para poder seguir con y dragón necesitamos que esté disponible y ahora tenemos que continuar la misión que dejamos en stand by del científico vamos a buscarla en el registro para activarla y saber dónde dónde tenemos que ir bien ahora que salgamos de este sitio ya nos hará la indicación de dónde tenemos que ir ahí está no bueno pues nada vamos a intentar llegar hasta esa zona iremos con la nave nos vemos ahora en un rato bueno ya hemos llegado al punto donde tenemos que llegar como siempre esto hay que nunca dejárselo atrás ahí tenemos nuestros datos de navegación y nuestras manitas y esto también es otra cosa que nunca hay que dejar pues más nanites y por aquí por lo visto hay tecnología que vamos a a recoger se ha acabado se ha acabado se ha acabado ya tenemos cargado y ahora datos de recuperación para nosotros estas cosas si las veis recogerlas siempre que podáis vamos a ver qué quieren esta gente de nosotros hay un personaje la base no es muy grande hay otras bases que pueden tener más puertas a las cuales podéis acceder o no depende si tenéis todos los pases si os lo piden o no os lo piden hay bases que podéis tener aquí en vez de esta tablet una especie de pirámide o de esfera eso pueden ser datos de navegación y a lo mejor este tipo incluso si hablamos con él nos puede dar alguna misión para hacer por aquí o alguna cosa o no vamos a ver qué es lo que pasa por aquí terminal activada me preparo para insertar el núcleo de inteligencia Corvax en la torre de transmisión el dictamen de la convergencia espera terminal activada conexión restablecida error diagnóstico unidad científica Corvax corrompida por interacción de viajero sobreescribiendo personalidad implicación de anomalía detectada solución poner en cuarentena unidad científica Corvax de la convergencia observar analizar silencio hipótesis centinela atlas focos universales contramedida en progreso evaluación de riesgos entropía destrucción galáctica renacer error atlas error 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 te observan te observan venga pues le damos a salir ya tenemos que ir con el científico pues nada chavales vamos a irnos con el científico pero antes voy a inspeccionarlo así nos vemos con el científico y si hemos encontrado algo nuevo pues ya os lo comentaré acabamos de ganar módulo de mejor reputación viking solo por ayudar al coleguita que estaba aquí hay que hablar con toda la peña vale es importante que todo lo que podáis interactuar lo toquéis nunca se sabe donde puede haber una sorpresa con este cacharro hemos ganado 1500 unidades simplemente con interactuar con él ahora sí nos volvemos a la base bien ya hemos llegado a la base vamos a hablar con el científico está como dormidito gente de investigación se sienta frente a mí no me da para leer me ha salido un poquito así tral intentaremos leer lo que podamos atrapado dentro del núcleo de datos no tengo poder o no sé no bueno como se ha tomado el corba se encuentro con el transmisor reinsertar núcleo vamos a reinsertarle el núcleo conexión de proyectil en curso tío ese proyectil no más o nada nada bien bien bueno como veis el científico se está reiniciando o sea hasta dentro de una hora y veintinueve no podremos volver a contactar con él y necesitamos que que pueda interactuar con nosotros así que esperaremos podéis esperar haciendo otras cosas venga nos vemos dentro de un rato compañeros bueno ya tenemos al compañero este disponible vamos a hablar con él ser desconocido he pasado la prueba eh tengo libertad para explorar libertad para perseguir mi pasión por el análisis estructural tienes datos con los que operar un observatorio nos los podría suministrar piensa en todo lo que se puede hacer parece que el corvax no tiene recuerdos de nuestros encuentros anteriores no sé si se siente reconectado con la convergencia o simplemente no se acuerda de cómo debería sentirse debería visitar un observatorio y comprobar si el análisis estructural con el que afirma disfrutar le refresca la memoria aceptar esto sería una misión para el científico loco estoy deseando ver los resultados viajero bien eh hemos recibido los datos de navegación y ahora tendríamos que dirigirnos al observatorio pero vamos a intentar a ver si nos hace lo que nos pedía el colega Buret vamos a ver el el registro y expande tu base vamos a hablar con el ayuda del científico a descubrir vamos a ver lo que nos dice este ahora con esta misión es un gran honor para los corvas viajero eh mostramos respeto pues nada tendremos que realizar su misión así que vamos a donde teníamos que ir y nos vemos en el objetivo bien ya hemos llegado a la zona una inspección rápida primero sacamos nanites como digo siempre hay que inspeccionar todo aquí necesitamos el pasead las dos ¿veis? así que aquí no podremos entrar que es lo que os comentaba anteriormente entonces vamos a interactuar con este desvío de datos instalado accediendo el observatorio parece haberse calibrado con un solo objetivo localizar la interfaz de un ser al que los corvas llaman el Atlas tras muchos años el habitante de estas instalaciones tuvo éxito en su misión y desapareció sin dejar rastro descargar datos venga vamos a hablar con el científico loco volvemos a nuestra superbase así que nos vemos allí oh que ven mis ojos una máquina dañada voy para allá primero nos vemos en la base venga ya estamos con el coleguita vamos a ver lo que nos dice viajero durante tu ausencia Corvaz ha detectado anomalías me siento solo tal vez los datos arrojen respuesta entregamos los datos estos datos no contienen respuestas viajero tan solo estos planos para vidrio vivo y una baliza venga aprendemos a hacer el vidrio vivo una baliza de guardado vale que nos deparas científico loco la convergencia está ausente viajero podemos puedo sentir como me alejo aún más tal vez esta baliza te resulte útil construyo una y puede que la convergencia me encuentre de nuevo aceptar Corvaz está agradecido vigero trabajaré también en mi propia solución mientras investigas la baliza nada tendremos que seguir investigando y resolviendo para que nos dé la placa la baliza pues vamos a completar lo que nos ha dicho de construir una baliza y la vamos a plantar aquí mismo total no no implica donde la plantemos como es una tecnología portátil la podéis plantar donde queráis tenemos materiales ya la plantamos donde podamos aquí mismo y ya la tenemos construida vamos a hablar con el científico has construido la baliza viajero confirmar esperamos puede que la convergencia tarde un tiempo en contarme mi propia investigación ha resultado infructuosa tan solo ha producido planos bien a ver que planos nos dan bueno una unidad de extracción de atmósfera bien bien una unidad de extracción de atmósfera y otra de recolección de atmósfera esto nos va a ayudar a recolectar gases estos planos de recolector de atmósfera y unidad de extracción me han sugerido una idea y si se hicieran amigos por la baliza y si se y si pudieran crear su propia convergencia he alumbrado a una criatura viajero he transmitido una inteligencia creada para la baliza para que pueda vivir y conectarse como lo hacen los corebacks pero no puede ver el mundo consígueme datos de escaneos para que pueda enseñárselo el plan de hidraicum ente de investigación parece desesperado pero parece que se ha puesto más contento de verdad o al menos inquieto por la separación el corbas me pide que escanea criaturas para alimentar su recién creada inteligencia pues venga tendremos que crear eh gracias viajero bueno escanea criaturas 4 0 de 4 así que tenemos que escanear criaturas vamos a ver si cambiamos la misión y podemos hablar con el para que nos dé lo del tema este no es maravilloso viajero ser nosotros de nuevo eh elogiar a la nueva uso de término artificial pero hidraicum entre investigación me corrige me dice que toda inteligencia es artificial que todos los cuerpos no son más que meras carcasas que sirven a un propósito mayor el cuerpo de los corbas tan solo es una carcasa un caparazón para sus almas el núcleo de muchas inteligencias interconectadas la toma por culo ¿no? venga pues nada tendremos que que hacer lo que nos dice este hasta que nos dé el el artefacto que quiere ese esto esto es un poco cacao pero si vamos poco a poco lo iremos consiguiendo antes de seguir quería comentaros ya que hemos montado la baliza de guardado ¿vale? veis que la baliza de guardado tiene un icono que es una estrella negra con un fondo blanco en un hexágono entonces podemos cambiar el color de este fondo blanco ¿cómo lo cambiamos? nos metemos en el menú de construcción ¿vale? ahora mismo yo estoy con el dualshock porque no he sido capaz de hacerlo con con los move entonces sería el tema de borrar sería el tema de borrando ¿vale? nos dirigíamos al color ¿veis? y aquí podríamos cambiar lo que son los colores ¿vale? podríamos ponerlo rojo y aquí cambiaríamos el diseño del material es decir de madera de metal de hormigón oxidado o de hormigón normal o de metal oxidado será bueno lo dejamos era esto de color rojo y así y si le seleccionamos para atrás pues no se ha seleccionado vale tenemos que darle al botón R2 para aplicarlo ¿veis como ha cambiado ya el color del icono? ¿veis como va cambiando? ¿vale? así sería todo negro sería difícil identificar pero para identificar de una manera más tal pues así en rojo y negro ¿esto qué quiere decir? que aparte del icono de la base ¿vale? se va a ver también el icono de vuestra baliza de guardado y así es más fácil de identificar cuál es vuestra base cuando a lo mejor encontráis un planeta con muchas bases bueno vamos a proseguir con la búsqueda con las misiones de este tío para que nos dé la placa base pero ya nos despedimos del programa de hoy del capítulo de hoy porque el tipo este nos da mucho trabajo así que nos vemos en el próximo capítulo espero que hayáis tenido un buen lunes y que disfrutéis una buena semana hasta luego si, si que nos vamos ya no me hagas así si, si ya seguimos el miércoles a las 2 a la misma hora y dragium nos matosigues venga chavales nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.